¿Cómo es lo que siente? Si a alguien todavía le duele, ahí están, los hermanos, para que le oren. Amén. Acérquese. Su nombre. Dios le bendiga, Pastor María Melchora. Voy a dar mi testimonio de mi hijo que estudió para ingeniero de minas, pero no conseguía su trabajo, mi hijo, porque no tenía experiencia. Y yo le digo, haz un voto y prometele a Dios los diezmos. Y así fue, pues mi hijo ha prometido a Dios los diezmos y también ya lo llamaron para que trabaje, pasó su entrevista, me llamó, me dice, mamá, ahora porque voy a pasar mi entrevista, si paso bien mi entrevista, me voy a quedar a trabajar acá. Ya le digo, hijo, sí, también Dios le prometí mis ayunos. Su familia estaba sin trabajo y buscaba trabajo y nada y usted le aconsejó, hazte un voto y cumple con tus diezmos para que Dios te abra las puertas de un trabajo y ya le abrió. Ya, Pastor, estoy agradecida de Dios. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Así es, oyente de la radio. Pasa, su nombre. Libre. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal de Cosecho hoy día, lunes 9 de octubre de 2023, ¿ya sanó? Mi niño tenía granos en su frente acá. Mi niño tenía granos en su frente, no le querían. Granos en su cabeza, en su frente, en su pelo. Sí, aquí le tenía y ahora vaya al Señor. ¿Están con granos? ¿Y ahí están las marcas todavía, no? Están, pues, todavía no hay granos. No, no tiene, ya ya. ¿Y le picaban? Sí, le picaban. ¿Cuánto tiempo con granos? Ya ha durado, ya ha durado, así con esos granos. ¿Un gallo? No, ha durado, ya no sé cuánto tiempo. Sí, y yo ofrezco. Yo en Dios vino a la iglesia Pentecostal de Cosecho y Mosorau y ahorita no tiene nada. Tiene, ya está, ya está. ¿Y eso posiblemente lo tenía inquieto? Sí, nomás paraba rascándose y le, sí. ¿Qué edad tiene su niño? Dos años, cuatro meses va a cumplir. Dos años oyentes, este niño y el diablo lo tenía oprimido con unos granos en su cabeza. Qué terrible. Pero vino a la iglesia Pentecostal de Cosecha, esta madre de familia con su bebé. Le oramos y ahora está sano y curado para la gloria de Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Dios la bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuál es su nombre? Manuela. Ya recibo sanidad aquí, la iglesia Pentecostal de Cosecho hoy día, lunes 9 de octubre. ¿Ya sanó? Voy a dar un testimonio de tres nietos que cajeron en Lima en un accidente en un moto lineal. Tres cajeron, el que iba manejando se abrió aquí la rodilla y se le vía el hueso y los dos más aquí se rajaron. Y el que iba manejando le pusieron nueve puntos y se le vía el hueso. Yo oraba, pedía al Señor, oraba a las ocho de la noche al Señor con usted que predica la palabra de Dios. A las cinco de la mañana le pedía que el doctor le dijo que le iba a enllezar la rodilla. Pero gracias a Dios que una oración que me escuchó Dios. No lo operaron, salió bien en la que le sacaron los puntos. Y gracias le dio al Señor que... Ya está sano. Ya está sano. Al mes vino. Gracias Dios. Ya están caminando. Ya están caminando, ya están bien. Tres accidentados. Y usted oró por los tres a Dios en la iglesia Pentecostal de Cosecha para que Dios los sane a sus familiares. Y Dios la escuchó. Sí, pastor. Ya están sanas. Claro, Dios tremendo, milagro. Llentes, aleluya. Un accidente de tránsito. Los tres familiares de esta mujer, ella enterada de esos, oró a Dios. Y el accidente era feo, que hasta el hueso, dice, se le veía. Le iban a operar. Pero ella oró para que no le operen. Y para que Dios los sane y Dios los ha sanado, no ha necesitado operación de mano de hombre, sino Dios lo ha sanado. Amén. Es lo que conté. Se le dice a Pentecostal de Cosecha. Gloria, Señor. Y por eso el diablo los aborrece y sus discípulos también. Pero usted que nos escucha, deje de ser discípulo del diablo y véngase para acá. Y deje de aborrecer lo bueno, aborrezca lo malo. Ya su nombre. Su nombre. Maribel Montalvo Vances. Yo he venido por primera vez, porque he venido con un dolor en el vientre. He venido con un dolor en el vientre y parece que me ha descansado un poquito. A ver, ¿cómo se ha visto? Maribel. Ya ha sido sanado en la iglesia de Pentecostal de Cosecha. Hoy día, lunes, 9 de octubre del 2023. ¿Ya sanó todavía? Sí he sentido que me ha sanado. ¿Han ido cuando le ha sido? Ajá, un dolor en el vientre. El diablo salió gritando por su boca. ¿Usted pertenece a otra iglesia? Sí he estado en una iglesia, pero dejé de... Eso es el demonio de esa iglesia que ha perdido. ¿A qué iglesia pertenecido? Se llamaba Luz del Mundo. Es iglesia que paran por las esquinas, por ahí. Sí. Está lleno de demonios. Hasta el pastor cae por tierra. No, hay que buscar una iglesia verdadera. El diablo es diablo. Ya, ya está su vestimiento. Mira el vestimiento de los hermanos, como su vestimiento de acá. Normal, como una verdadera mujer. Deporte de mujer. Ya ese vestido no se utiliza acá. Ya, así que... Si quiere usted que yo le perdone y ya no entren. De que entrar, van a entrar, pero viene aquí y se sana. ¿Ya no duele? Ya no, ya no siento que... ¿Y qué le dolía? El vientre, bastante. ¿Qué tiempo ha estado así? Ya ha tenido como más de dos meses ahí. He estado con un doctor, medicina. ¿Y tomaba medicina? Sí, sí estaba. No, nada me traigo. Dios permitió eso, porque Dios quiere salvarla a usted. Para que salga del lugar donde usted se encuentra. Porque es lo que está haciendo Dios. Mostrando su poder para que a través del poder de Dios que recibe la persona, sepa que esa es su iglesia. Con señales, como dice la Biblia. Pues nosotros vivimos aquí en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a la Biblia no se le da interpretación, ni se le agrega, ni se le quita. Cuando uno hable de la Palabra de Dios, siempre diga, ¿a dónde dice? Porque la Biblia dice, el que di Dios, Palabra de Dios, debe de hablar. El que no di Dios, habla cualquier cosa. Dice que la iglesia es una sola. La Biblia no dice así. La Biblia dice que vendrán muchos falsos profetas, muchos engañadores. Y a muchos van a engañar, si es posible, a sus escogidos. Si no a cortar el odio, nadie sería sano. Estamos como ovejas en medio de lobos. ¿Y dónde viene usted? De la Vicaria. ¿Y ya no duele? No, ya no. El diablo sale gritando por su boca. Usted no sabe nada, o sí sabe. El diablo sale gritando, gritaba terrible. Va a escuchar la voz de salvación en la 770 de Cadena Radiovisión, o 1350 de Ferrañaje. Ahí, cuando digan, escuche usted los milagros, testimonios del día lunes 9, entonces, ahí va a escuchar lo que, lo que aconteció con usted. Porque usted no sabe nada, porque el diablo ha tomado su cuerpo. Se ha manifestado el diablo, y le ha tomado su cuerpo y la tiró al piso. El diablo se va para abajo, porque es espíritu. Y usted no puede ir para abajo, porque usted es carne. Se ha quedado ahí. Y ha perdido su desesperación, la tiró al piso. Eso está en la Biblia también. Ya, esta joven también, no sé de qué será, se abraza nada. También la tiró al piso, y también el diablo gritaba, gritaba. Y por ahí otras jóvenes también, no sé si estarán acá. Ya, el diablo. Mi hijito también, ha venido con mi hijito. No, es un jovencito, no sé si lo han orado o venido. Ha venido con mi hijito, creo que ha caído por tierra también. Si puede que no se vaya ahí, porque se te meten siete demonios peores. Es lo que dice la Biblia. Ven acá, libertate, pídele al Señor Misericólico. Te van a ir a visitar, hermanita, que no sé qué. Fuera, diablo, diacadilan. Así de frente. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mi Satanás. Esta es la Biblia. Al diablo hay que decirle diablo. Al que es de Dios hay que decirle, sirvo de Dios. ¿Y de dónde viene? De la victoria. Vamos, gracias por su testimonio para el dolor y la vencedora. Otra persona, acércate acá. Acerca, su nombre. Elvira Herrera Delgado. Y ahora sí, yo sané aquí la iglesia, pentecostal, la cosecha hoy día, que estamos lunes 9 de octubre. Ya sanó. El lado de cuerpo, ya estoy tranquilo ya. ¿Estaba su cuerpo del lado derecho, que está izquierdo? Sí, el lado izquierdo. ¿Qué pasaba? Me dolía todo, desde mi pie hasta acá, todo. ¿Hasta su hombro? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Estaba dormecida o qué? Sí, dormecida, no sé, qué tendría. Hacía como que tenía una parada. Ajá. ¿Y después de oración, cómo está ahorita? Tranquilo ya. Ya estoy tranquilo, sana ya. ¿Sana y curado? Sí, sana y curado. Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal, la cosecha. ¿Y de dónde viene? De... Villahermosa. Gracias por su testimonio para el dolor y la vencedora. Así es, oyente, la radio, esta mujer, por la parálisis del cuerpo del lado izquierdo, desde su cabeza hasta sus pies, y ahora mueve su mano y no tiene nada, nada, nada. Está sana y curada de la parálisis que el diablo le había puesto. ¿Qué me dice? Le digo, soy miembro. Está bien. Sí. ¿Está contenta? Estoy contenta. Lo dejo. La mujer fue contenta, es el otro. Que le tenía enfermo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la vencedora. Su nombre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y ahora sí, o sea, de aquella iglesia, pentecostal, a cosecha, hoy día, lunes, lunes, que fecha es 9 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Yo he tenido un sueño con unas serpientes. Yo he tenido un sueño con unas serpientes. ¿Has tenido qué? Un sueño. Con una serpiente. Sí. Sí. He comenzado con dolor de cabeza y cerebro y mareos. Esa es la brujería que el día lo ha hecho. ¿Ya? ¿Ya? Y ya manda una serpiente por tu casa y se permite por ahí caudar la brujería. ¿Ya? Y allí comenzó a amanecer con dolor de cabeza. Sí, cerebro y mareos. El día lo comenzó a gritar por tu cuerpo. Esa es la brujería que te ha hecho el brujo. El diablo utilizando al brujo. ¿Ya? ¿Y te dolía la cabeza? Sí. ¿Y ahorita? Ya no. Ya no hay nada. Usted también, el diablo salió gritando. Lo voy a escuchar por la radio. Cuando diga el día lunes 9 de octubre, esa es la liberación tuya. Y de varias semanas, como 3, 4, el diablo sale gritando. ¿Ya? ¿De dónde viene? De Chepito. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pente que estarán cosechas. Estamos oyentes en Chocica del Norte, en el distrito de La Victoria, para Ero Morante. Cultos todos los días, 8 de la mañana o la tarde. Este día miércoles va a haber campaña especial, guerra contra las brujerías. Este día miércoles a partir de las 7 de la mañana. Estaré con vosotros una vez más, el que habla, Francisco Córdoba, orando y predicando la palabra de Dios. Este día miércoles, todos a la iglesia pentecostal. También estaré orando por los que se van a bautizar en un próximo bautizo que ya vamos a anunciar. Pero usted vaya viniendo para que vaya recibiendo las oraciones y se escribe en la librería. Ahí hay un cuaderno para candidatos al bautismo. Después que ya se escribe en algún grupo grande de personas, vamos a dar la fecha para el bautismo. ¿Su nombre? Merli. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal a cosecho el día lunes 9 de octubre? Sí. Aquí, estando aquí, escuchando la palabra de Dios, me empezó una ardencia en las espaldas. Ya. Y aquí orándome, ya no tengo nada de ardencia. Desapareció la ardencia. ¿Quién le libertó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecho. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús, usted que está cocinando el caso. Yo le bendiga. Cuente el milagro que acaba recibe aquí en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, hoy día lunes 9 de octubre. ¿De qué sanó? A mi nieta que estaba malcita el día miércoles, cayendo mal con la fiebre, que no le bajaba nadita ya. El miércoles ha estado con fiebre y no le bajaba. No, no le bajaba la fiebre y la estaba tomando, así que le di a su mamá, le compranle jarabe, pero no le hacía el día terminado, no le hacía nada. Y hoy día la trajo a la iglesia pentecostal a cosecha, le hemos orado con imposición de manos y ahorita ya no hay fiebre. Ya no tiene fiebre, está sana mi nieta ya, milagro de Dios. Milagro de Dios, gloria al Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Su nombre. María Mela. Ya recibió sanear aquí la iglesia pentecostal a cosecha hoy día lunes 9 de octubre, 9 de octubre, ya sanó. Pastor, voy a dar mi testimonio que hace más de seis meses mi hija Dios me lo sanó. Estaba con fiebre, fuerte calentura de fiebre y tenía todo y oré a Dios. Le dije al Señor, sana mi hija. ¿Le puso a orar ahí en la casa con el programa La Voz de Sabación o ha sido mal? Ha sido mal, le puse posición de mano, le dije al Señor, sana a mi hija. Sí, digo, Señor, así como me lo ha sanado, hace más de cinco años, seis años, ya que mi hija Dios me lo sanó de sus válvulas. Tuvo internada nueve días de nacida, no mamaba a mi niña. Dios me lo operó, hice mi bote de mil solos y Dios me lo sanó. Le dije, Señor, así como me ha sanado a mi hija, hace seis años, sánalo también ahora. Y ahora mi hija está sana y curada. Me he estado así enfermando con tos, era porque no... Escuchó su oración. Sí, pastor, milagro de Dios. Y ahora mis hijos, mi otro hijo también se enfermó con tos hace tres meses. Le puse posición de mano, le dije, Señor, sana a mi hijo, unge mi mano, yo sé que va a estar sano y curado. Y al otro día mi hijo estaba sano y curado, pastor. Dios hizo el milagro a través de usted, mediante sus oraciones. El Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Usted clamó a Dios, que hizo los cielos y la tierra, y Él le respondió sanándole conforme a su petición. ¿Está contenta? Estoy contenta, pastor de Tucumé. Damos gracias por su testimonio para la gloria, la honra del Señor Jesús, milagro, sanidad y oraciones oyentes de la iglesia pentecostal a cosecha. Aquí hacemos discípulos del Señor Jesucristo. Este hermano es miembro. Sus hijos, sus nietos se le enfermaron y oró, y Dios le escuchó y están sanos y curados. ¿Se da cuenta, no? Lo importante que es ser creyente del Señor Jesucristo. Somos los mejores médicos celestiales. Amén. Ahora, Señor, aquí no le cortamos nada para que Dios te sane, sino Dios con su poder. No es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. El Espíritu Santo Dios es fuego consumidor contra el diablo y sus demonios. Entonces, la última persona que vamos a conversar, su nombre. Martín Avanzos. Fuente el milagro que recibió a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha hoy día, lunes 9 de octubre. ¿De qué es a no? Vengo a dar mi testimonio de mi hija que salió embarazada y Dios le pidió que le diera un hijito varoncito y le ofrechó un voto de 500 soles. ¿Sea varón? Sí, y Dios le dio a su hijito varoncito. ¿Ya nació? Ya, ya está nació. ¿Qué nació? ¿Ah? ¿Y qué fue? Hombrecito. ¿Cómo? Sí. Dios le escuchó su oración. Clámalos juntos y Jehová les oye. Y ya vine a dar su voto, estaba contenta. Sí, sí, pastor. ¿Y yo lo puedo hacer? Sí, pastor. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Esta mujer pidió que su hija tuviera un hijo varón y Dios le escuchó. Ya nació el hijo y el hijo es varón. Gloria al Señor. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Los que van a presentar, niños. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos. Que nos encalman la tempestad. Amén. Ahora, Señor. Los que van a presentar, niños. A ver, tráiganlos. Son cuatro. Uno se llama José Emanuel Chapoñán. Otro se llama María Esther Díaz Riojas. Otro se llama Chiara Belén Coronado. Paola Estefanía Núñez Vega. Núñez dice, de repente es Núñez. Pero dice Núñez. Gloria al Señor. De repente es Núñez también. Todos pueden ser. Gloria al Señor. Al revés. Usted, ¿quién es ahí? Sí, seguro. Ya. Usted, su esposo. No llegó. Ya. Usted más éxito. Ahí. Usted acá. Usted acá. Pero son cuatro. Falta uno. Allá viene. Ahí viene. Oye, no vayas a correr y te caes, ¿ah? Se quiere correr y sí se cae. El diablo es diablo. Está lejos, pero quiere correr, pero se puede caer. Gloria al Señor. Acá, venga, de este lado. Aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan. Los niños son del Señor. ¿Ya? Si un niño muere, su alma se va derechito a Dios. Aquí, aquí. Porque de aquí no alcanzo. Porque ahí está la... No, ¿usted qué dice ahí? ¿Usted qué dice ahí? ¿Ya? El niño no necesita bautizo. ¿Ya? Jesús ha muerto por los niños. Él dice, de los tales es el reino de los cielos. Nosotros, cuando ya cumplimos los 18 años, debemos de aceptar al Señor Jesucristo cuando nos predican y bautizarnos en las aguas para ser salvos. El niño no. Si un niño se muere antes de los 18 años, Dios lo cuida a ese niño y cuida su alma. Jesús no se bautizó cuando era niño. Cuando era niño fue presentado así como estos niños que van a presentar hoy día. ¿A dónde? ¿En Jerusalén? ¿Ya? ¿Y cuándo se bautizó Jesús? Cuando yo era adulto ya. Cumplió sus... A los 30 años. En Israel, a esa edad, era mayor de edad. Cada país tiene su constitución. En el Perú, la mayor de edad es 18 años. En esos tiempos en Israel, a la mayoría de edad, era 30 años. Jesús, hasta los 30 años, estuvo con su madre y con José y con sus hermanos. Ya cumplió los 30 años y se fue al Jordán y se bautizó y se retiró al desierto. Ayunó 40 días y 40 noches y oró toda una noche y Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Así como está ungida esta iglesia, igualito. Esta iglesia está ungida, igualito que Dios lo ungió a Jesucristo. Jesucristo no vino con un poder especial, no. Él lo buscó igual que nosotros buscamos. Él vino en carne, se despojó de su gloria. Él se hizo hombre y se despojó de su gloria. Él no vino con ningún poder de Dios. Incluso el milagro lo hacía el Padre, no lo hacía él. Acá, el milagro no lo hacemos nosotros, lo hace el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que tampoco lo vemos. Usted lo veía al Pastor Córdoba, el Pastor Córdoba no puede hacer ningún milagro. ¿Quién vive? Aleluya. Usted lo puede ver a Pablo, Pablo tampoco puede hacer milagro, ningún milagro si Dios no está con él. Dios hacía milagros por las manos de Pablo, porque Pablo estaba con Dios. Gloria al Señor, era sincero con Dios. Vamos ahora, pues, las personas. Pues, estos niños. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Mire a estos niños, Señor, y bendícelos, Señor. Bendícelos, te los presento, Señor. Tuyos son, mi Dios, en el nombre de Jesús. Úngelos, Señor. Úngelos, Señor. Míralo, este muchacho puede ser predicador, Señor. Ten misericordia, ten piedad. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendice, bendice. Santifica, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Apeguese un poquito más. Apeguese. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a esta madre familia que ha tenido fe para traer a su Hijo. Bendice, Señor. Su casa, su hogar, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Úne el hogar, Señor, de cada madre familia, cada padre familia que ha venido traiendo a sus niños, Señor, para presentártelos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Vamos a hacer la oración de fe. La última. Regresen. Agarren a sus niños. Gloria al Señor. Vamos a levantar el robo para no vestir. Y nos vamos. A la una continúa la campaña. Hay enfermos, tráigalos. Y cultos todos los días, ocho, la mañana, tarde. El día miércoles campaña y ayuno. Y estaré con vosotros, si Dios lo permite, el día miércoles por la mañana aquí en Choseca del Norte. Las demás iglesias también hay cultos, todos los desigualitos. También hay cultos familiares, cultos que hacen de vez en cuando también para dar a conocer la palabra de Dios. Porque es el Evangelio. Pero también hay locales que nos reunimos todos los días en dos horarios. En Tucumán se reúnen tres horarios. ¿Tres o cuatro? Cuatro. Cuatro horarios. Y hay unos milagros tremendos ahí. Y la gente llega así. Llega, 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 llega. Y hemos ampliado un pedacito más de local, pero, oye, sí, no otra vez. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, la gente acude. Pero ya vamos a ampliar allá en Jayanca, vamos a hacer un locado para que entre gente ahí y hacer campañas. Glor al Señor y orar por los enfermos. Y también preparar a los que se quieran bautizar para ser salvos. Amén. Bautícese usted que está ahí. Vamos el miércoles a orar por los candidatos al bautismo. Ahí comenzamos las oraciones. Y después le anunciamos la fecha cuando va a ser el bautismo. ¿Ya? Glor al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Míranos con pidad y con misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como niños en la malicia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Jesús, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Lleva conmigo a estas personas a sus hogares. Bendice su salir, su entrar. Envía a tus ángeles que acampen a lo nuestro. Bendice esas aguas. Se las prende, vestir, úngelas, Señor. Esa es porque todavía salve las almas, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derama a tu bendición, Señor. Derama a tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por ver el video